¿Cómo se erra esa? ¿La perra ya? Mira, le tienes sacadas tripas por acá. Por ahí de 1880, la mayoría de las personas se dedicaba a trabajos de campo. Claro, no era como en nuestros tiempos, en los que la mancha urbana cada día compleja más a la naturaleza. Sin embargo, para esta época, el contacto del ser humano con la naturaleza era increíble. Envidiable, creo yo. Es decir, muchas personas en algunas partes del mundo, ni siquiera conocían la luz aún. Ya que no era inventada o formalizada totalmente. Es así como el pastoraje y la caza eran de las principales actividades del ser humano. Y para toda buena caza, siempre habría que tener un buen compañero de cuatro patas que realizara el trabajo difícil. La gente utilizaba perros pastores, perros lobo, entre otros. Pero algunos más optaban por una opción más curiosa. Hola, yo soy Daniel. Y a continuación te presento la razón por la cual algunos cazadores optaban por tener de su lado a un Dutch Hunt. Mejor conocido como el perro salchicha. Creo que cuando nos imaginamos a un perro de caza, normalmente pensaríamos en un gigante perro de presa. Musculoso, cabeza rígida y un cuerpo alargado. En pocas palabras, un perro moloso. Pero déjame decirte que en ocasiones las apariencias engañan. Pues en aquellos tiempos de 1890, uno de los favoritos perros de caza que más se ocupaban eran los hoy conocidos como perro salchicha. Se le llama perro salchicha por ese cuerpo largo y bajito. Y debido a su pequeño tamaño pero gran valentía, fue la novedad para cazar animales de agujeros. Esta raza miniatura tiene un peso no mayor a 10 kilos en promedio. Con un pelaje duro pero no muy abundante y de color marrón, crema o bicolor chocolate. El perro salchicha es un animal de gran corazón y valentía. Que sabe de lo que es capaz. Debido a su valor, no tendrá miedo en responder a los ladridos de cualquier otro perro grande que se le acerque. Pues aunque con el paso del tiempo la raza se ha dejado de ocupar para este trabajo. Y se ha adaptado como un perro de compañía. El perro sabe en su corazón de lo que es capaz y de que es un gran cazador. Tiene un ladrido mucho más fuerte de lo que podríamos suponer debido a su apariencia. En la casa, los perros salchicha acompañaban a los agricultores principalmente. Estos perros se encargaban de matar animales excavadores que acababan con grandes partes de los sembradíos. Como los tejones, ardillas, liebres y conejos de la pradera, entre otros. Cuando se detectaba alguno de estos animales, el dueño soltaba a los perros salchicha. Y estos, gracias a su diminuto tamaño, pero gran valentía, siempre tenían una rotunda victoria y podrían invadir las madrigueras de los animales. Los propietarios de los perros salchicha testificaban que la agresión e intrepidez con la que el perro cazaba era nunca antes vista. Una vez que el perro descendía a la madriguera de los tejones, su pelo corto, dientes afilados y mandíbula poderosa, eran unas armas excelentes para acabar inmovilizando a la presa de un solo mordisco. Después de que el perro lograba someter al animal, arrastrándolo fuera de su madriguera. Pues en este lugar el tejón tenía más ventaja, porque claro que una vez afuera, se juntaban varios perros salchicha para acabar con la vida de la presa. Es algo increíble el cómo hacían trabajar y explotar el potencial de estos animales. Al día de hoy, aunque claro en menor porcentaje, muchas personas en Estados Unidos y Alemania, siguen usando a este perro de tal manera, matando marmotas y tejones. Al ser tan pequeño y escurridizo, puede encontrar fácilmente las madrigueras de cualquier otro animal. Y una vez adentro, hacerlos que suban a la superficie, para que toda la jauría de perros salchicha acaben con el animal. Se dice que un intento deliberado en aquellos años por exterminar plagas de tejones, fue lo que llevó a crear a esta raza de perro. Una línea de sangre con el tamaño necesario para invadir madrigueras, pero con la mordida, mandíbula, estructura ósea y corazón tan fuerte, que ningún animal excavador pudiese ganarle. Así es como nace el perro salchicha. Aunque dato curioso, debemos recordar que los perros salchicha, lo que cazaban y cazan, son tejones comunes, como tejones alemanes o europeos. No confundamos que puedan cazar tejones de miel, ya que claro, si un perro salchicha intentase atacar a un tejón de miel, primero se rompería los dientes antes de poder sacarle siquiera sangre. Esto lo digo porque en muchos grupos de discusión, como Facebook o Instagram, la gente se confunde y piensa que el perro salchicha puede acabar con tejones de miel, cuando santo Dios, a veces ni los leones son capaces de tal cometido. Pero oye, que un perro salchicha pueda acabar con tejones, marmutas y conejos de la pradera, ya es un trabajo bastante complicado para este animal. En fin, compitas amantes del misterio, espero y deseo que el video les haya encantado, tanto como a mí me encantó hacerlo. Recuerden que pueden suscribirse y activar la campanita, de esta manera no se perderán ningún contenido de este canal. Además, pueden seguirme en mis redes sociales como Facebook o Instagram, inclusive en mi canal secundario, si es que así lo desean. Yo soy Daniel de Misteriópolis, nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe.